Maita Mercedes, dirigente de los metros de Santiago. Maita, descrima cuál es tu emoción, ya que consigues primera corona de la Liga Nacional de Baloncesto, ante un equipo que le había ganado a ustedes el año pasado. Muy contento, un gran trabajo, un gran apoyo de todas las fanaticadas. Creo que los jugadores hicieron una gran temporada desde el comienzo hasta el final. El balance defensivo, la defensa fue lo que primó para neutralizar el ataque ofensivo de los Leones, ya que la punta de los Leones prácticamente quedó nula. Patrimedal estuvo nulo en el día de hoy, precisamente por ese ataque defensivo de los metros. Atribuye que solo fue eso lo que logró la victoria para ustedes. No, y el buen desempeño de la primera mitad, ofensivamente, estuvimos ahí. Pero claro, como tú dices, realmente la defensa la concentramos en Patri y en Don de Grillo, para tratar de controlar, porque era el jugador que más creaba, el jugador que más daño nos hacía, tanto dentro como sacando la pelota. Maita, cinco campeonatos del equipo de los metros, en el quinto partido, al parecer el número cinco fue el número de la suerte para ti el día de hoy. Parece que sí, y además una gran motivación antes de este partido, en el sentido de que teníamos un cambio de refuerzo, motivando a los jugadores de que tuvimos los dos muy buenos refuerzos durante toda la temporada, y no estaban aquí, nosotros estábamos en la final. Y que este era el mejor escenario para nosotros darle ese reconocimiento a esos jugadores que nos apoyaron. Cuando se mencionan los mejores managers en la historia de la LNB, hay que hablar de Maita Mercedes, te convertiste en esta serie, en el manager con más victorias, en la serie final, cuéntame de la emoción que se siente. Mira, eso es el gran trabajo de los equipos que he dirigido, de los jugadores, muy buenos jugadores, las mayores jugadoras del país, que han pasado por nuestras manos. No tanto como jugadoras, sino la amistad también que fuera de la cancha hemos llevado. Yo entiendo que eso ha sido realmente el éxito, porque cuando me encuentro con ellos de nuevo, como una Mauri Pilión, que lo dirigí en un torneo, y ahora lo encuentro en esta quinta corona, para mí una satisfacción muy grande. El valor que tiene para Maita, haber retornado como dirigente en la LNB, y ganar su tercer campeonato en la Liga. Bueno, es difícil, porque tú te desconectas, me desconecté cuatro años, claro, no dejaba de ver la Liga, seguía la Liga, pero no es lo mismo. Yo en principio me preguntaba cómo voy a manejarme de nuevo, cómo voy a dirigir otra vez jugadores ya de edad, pero las cosas fueron paso a paso. Yo pienso que la planificación aquí de Metro, antes de la temporada, antes de comenzar, fue muy buena, y eso nos ayudó a que las cosas fueran escalón por escalón. En la primera mitad vimos a un Víctor Liss acabando, porque hubo una tremenda primera mitad. En la segunda mitad no lo vimos tan activo, defensivamente. ¿Qué pasó? ¿Te dijiste algo que se concentrara en defender? O más bien, dijiste, buena tu huevo, porque moviste más la banca en la segunda mitad. Dos cosas. Una es que ya estaba, una, la principal para mí fue que estaba muy ansioso, y segundo, acabado la tercera falta comenzando el tercer cuarto, o en el transcurso del tercer cuarto. Pero eso me obligaba a que con la ventaja sí podía darle ese aire, porque yo sabía que al final lo iba a necesitar. ¿Cómo manejar los egos durante toda la temporada quizás fue lo más difícil para Marita Mercedes? Indudablemente. Indudablemente. Yo pienso que esta ha sido una buena experiencia, no tanto para mí, sino también para ellos. Yo creo que esto le va a servir a entender de que los buenos equipos ganan jugando juntos. Los buenos equipos ganan jugando juntos. Y que ya nadie en el balonceto, en ningún balonceto del mundo, tú puedes ganar solo. Y Lebron gana solo. Lebron siempre necesita compañeros que lo puedan apoyar para conseguir la victoria. Marita, factor principal de haberte llevado esta serie, emocionante serie, ante los rejones. Mira, yo pienso que con la entrada de Víctor en la semifinal, la entrada de Hamilton en la semifinal, nos dio ya otro nivel. Otro nivel. Y esos cinco o seis juegos de esa serie semifinal nos ayudaron mucho a tratar de compactar lo que hoy finalizamos. Muchas felicidades. Gracias a ustedes. Bueno, estuvimos conversando con el dirigente, el ganador Maíta Mercedes.